El IBEX 35 comienza en rojo la semana y se recupera el nivel de los 9.400 puntos. El selectivo español ha cedido este lunes un 0,13% y se ha quedado en los 9.381 puntos, marcando así un nuevo mini manual. Y es que el selectivo este lunes se ha visto lastrado sobre todo por Inditex, que ha sido una de las compañías más bajistas de la sesión. De hecho, solo le ha superado Celnex, que ha perdido más de un 2,6% y sus precios se han ajustado a la oferta de la italiana Atlantia en la OPA conjunta que lanzará con ACS sobre Avertis. A Celnex y a Inditex le han seguido en las caídas Arcelornital. Por su parte, las subidas han estado encabezadas por Indra, que ha ganado más de un 2% esta sesión, seguida de Repsol y Red Eléctrica. Por último, las principales bolsas europeas han cerrado también en rojo la sesión al darse la vuelta al final de este lunes y han acabado con pérdidas entre el 0,5% y el 1%. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.